Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es jueves 2 de mayo y vamos a empezar poco tarde a resolver los problemas de la etapa final de la quinta olimpiada femenil de matemáticas, ¿ok? Mañana viernes 3 de mayo vamos a publicar los resultados. Vamos a publicar a las ganadoras de la etapa nacional, ¿ok? O sea, a las que reciben primer, segundo y tercer lugar y menciones sonoríficas. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con los problemas koala. Entonces, 1, 2 y 3. Este de acá es el problema 1. Está así grandote porque casi todo el problema está en la figura. Dice que en la siguiente figura, o sea, la que está aquí, ABC es un triángulo isósceles con AB igual a AC. ¿Ok? Entonces, todo este lado es igual a todo este lado. Los triángulos B, D, F, que es este de acá, y CG, que es este de acá, son equiláteros. Entonces, estos tres son iguales. Ya, entonces, eso quiere decir que estos dos también son iguales. Sí, los fragmentos chiquitos. Es que el video se atrasó. EG igual a FD. Entonces, por eso son iguales. Y AF es igual a 2FB. O sea, este segmento es el doble que esté de acá. Queremos encontrar el perímetro de toda la figura. Y sabemos que el perímetro del triángulo AFG mide 28, que es este triángulo de acá arriba. B, C, G, F es 30. B, C, G, F es este. Y B, C, E, G, F es 35. Entonces, ese es un poco el que nos va a ayudar. A, B, C, E, G, F. ¿Sí? Entonces, ese naranja son 35. Pero nada más el trapecio son 30. ¿Qué cambia del naranja al trapecio? Y el naranja gana estos dos lados exteriores pero pierde uno de los interiores. Entonces, en realidad solo ganó uno. ¿Sí? Eso nos dice que cada uno de estos laditos chiquitos mide 5. ¿Sí? Entonces, los primeros puntos salían de decir que E, G, o cualquiera de los lados mide 5. ¿Sí? Si esos miden 5, estos de aquí miden 10. Entonces, son 10 y 10. Son 20. Entonces, este de aquí mide 8. ¿Sí? Entonces, si volvemos a este de 30 que es el trapecio, tenemos 5 y 5, que son 10. Y estos 8 son 18. Para 30 nos faltan 12. Y ya con eso tenemos suficiente para acabar el problema. Son 10, 10, 5, 5, 12, 5 y 5. ¿Sí? Entonces, son 10, 10, 20, 30, este... ¿No qué? 10, 10 son 20, 30, 40, 12 son 50. ¿Sí? Acuérdense que en un problema como estos, este... ya lo que necesitamos es que nos puedan explicar todo esto que pasó aquí. ¿Sale? Ok. Entonces, vamos ahora al problema 2. El problema 2 dice un número capicúa es un número que se lee igual al derecho y al revés, por ejemplo, 1221 o 49,294. ¿Sí? En Luis Germán, cada uno piensa en un número capicúa de 4 dígitos. Cuando lo suman, el resultado es un número capicúa de 5 dígitos. ¿Cuántos valores posibles hay para el resultado? Entonces, fíjate que la pregunta es para el resultado. No nos importan las parejas que pueden cumplir, solo el resultado. Entonces, vamos a decir que el número de Lulu es A, B, B, A y el número de Germán es C, B, B, C. Cuando lo sumamos, esto nos da un número capicúa de 5 dígitos. 5 dígitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si estos son dos números de 4 dígitos, ¿qué pasa para que sean 5 dígitos? Este tiene que llevar. ¿Sí? O sea, la suma de A y C es más de 10. Bueno, 10 o más. Eso quiere decir lo más grande que pueden llevar dos números es 9 más 9 que son 18. Entonces, este de hasta acá delante son 18. Es 1, ¿verdad? Pero este es un número capicúa. Entonces, el primero y el último son iguales. Este de acá es un 1 también. Y esa es una pista bastante grande. ¿Ok? Entonces, básicamente los dos casos que vamos a encontrar dependen de quiénes llevan y quiénes no. Entonces, A, a fuerzas llevan. ¿Sí? Pero no sabemos si B y C llevan o no llevan. ¿Sí? Entonces, como A a fuerzas lleva y termina en 1, sabemos que A más C es 11. ¿Sí? Entonces, si B más D no lleva, este, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que estos dígitos en los que no lleva, pues tendrían que ser este de aquí es el resultado normal de B más D, este de aquí es B más D más 1, y este de aquí es, pues también tendría que ser, este es un 1, y este es un 1 también. ¿Sí? Este es un 1, porque como B más D no lleva, entonces A más C nos da el 11 de 100. Y entonces, si B más D al sumarlo, al sumarle este 1 que lleva termina en 1, quiere decir que B más D es 0, ¿sí? porque no llega. Entonces, este es un posible resultado. Entonces, B más D es 0. Entonces, ¿qué números nos dan estos? Pues por ejemplo, 9009 y 2002 cuando lo sumas te da un número capicúa de 5 D. ¿Ok? ¿Y cuál es el otro caso? El otro caso es que B más D sí lleve. ¿Sí? Vamos a hacer otra vez esto. Entonces, A siempre lleva, pues esto es 1 y esto es 1. Esto no cambia, A más C sigue siendo 11. Pero ahora estamos diciendo que B más D sí lleva. Pues como B más D lleva 1 aquí, ahora este de aquí es un 2. Como B más D, este, como este es un número capicúa, este tiene que ser un 2 también. Pero A más C llegó 1 aquí. Eso quiere decir que B más D termina en 1 para que al sumarle 1 sea un 2 y lleva. Entonces, en este caso B más D también es 11. Y este número de aquí es otra vez un 2 porque B más D lleva pero termina en 1. Entonces, ¿qué caso puede ser este? Pues 9, 9, 9, 9, 2, 2, 2, 2. ¿Sí? Entonces, este es 11, todos estos son 11. ¿Sí? Entonces, ambos son números capicuas de 5 dígitos. Y no hay más posibles resultados porque los únicos dos casos posibles son que B más D lleve, bueno, no lleve, ¿sí? O sí lleve. Son todos los casos, entonces estos son los únicos posibles resultados. ¿Sí? No te preguntaba las parejas que hacían esto. Te preguntaba nada más los resultados posibles. ¿Ok? Entonces, este fue el problema 2. Vamos ahora al problema 3. Este de acá es el problema 3. Tenemos un rectángulo A, B, C, D con tres círculos del mismo tamaño acomodados en fila. Todos son tangentes entre sí o al rectángulo. BC vale 10 y AB vale 30. Y hay que encontrar esta área sombreada. ¿Sí? Entonces, la idea creo que no fue demasiado complicada. Casi todas las participantes obtuvieron bien este problema. Lo que vamos a hacer es calcular el área total del rectángulo, que son 300. A el área total del rectángulo le voy a restar tres círculos. ¿Sí? Entonces, este es el rectángulo, le voy a restar los tres círculos. ¿Cuánto es un círculo? Pues, el radio de cada uno tiene que ser 5. Entonces, pi por radio al cuadrado serían 25 veces pi. ¿Sí? Que es 76 y cachito. ¿Sí? Entonces, este de aquí es 25 pi. Y, eso ya me da, este, pues, el área sombreada de gris y el área sombreada del naranja. ¿Sí? Ese es el resultado de hacer esa resta. Pero, si te fijas, este hueco de acá es igual a este hueco de acá, este hueco de acá es igual a este, este es igual a esta esquina, este cachito es igual a este cachito y este de acá es igual a este de acá. Es decir, el área sombreada es la mitad de lo que nos queda. Entonces, simplemente hay que dividir entre 2. Entonces, la respuesta sería 300 menos 75 pi, porque son 3 círculos, dividido entre 2. Esa es la respuesta. La respuesta en punto decimal es 32 y cachito. ¿Sí? Por supuesto que ese es correcto. ¿Ok? Ya se está. Estos son los primeros 3 problemas de la categoría koala de limpiada femenil y a la etapa la segunda. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a resolver todos los problemas. Vamos un poco atrás en eso. Si tú quieres grabarte resolviendo uno de los problemas, hazlo, mándanos el video, lo subimos y te mandamos un regalito. ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!